Antes que empiecen a ver el video original como empezaba, te quería aclarar que este video es para recordar al comandante y no va a ser cortito, así que prepárate un matecito, prepárate un té, un café, una bebida alcohólica ¿Por qué no? Ya que estamos en cuarentena, fase 1 y todo, y disfruta de lo mejor de Ricardo Ford Mándale intro y arranca el video en serio Hola, ¿qué tal? Yo soy Gorriti y este es mi canal, bienvenidos a un nuevo video y en el caso del día de hoy nos vamos a encontrar con algo para deleitarse los ojos, para deleitarse los oídos y traer acá un poquitito de nostalgia Como en el video anterior, que te lo voy a dejar por acá si tengo ganas y si no lo podés ir a buscar al canal que hablé del señor Fabián Show, acá también voy a homenajear a otro artista con todas las letras no con todas las palabras como dijera el Fabián, sino un artista con todas las letras y que no lo supimos valorar en vida, creo yo Yo sobre todo lo odiaba en su momento de mayor explosión y la verdad que me siento muy culpable de no haberlo podido disfrutar en vida Vamos a hacer un repaso por su breve historia más o menos tuvo cuatro años de la fama que él quería pero que fueron cuatro años muy muy intensos capaz que eso es lo que a uno a veces le jodía porque encendías la tele y a donde el canal que vos pusieras estaba Ricky Ford Así que bueno, esto es lo mejor, a mi entender, de Ricardo Ford Aclaro, hay material para hacer un video de 300 horas Vamos a ponerlo un poquitito y si quieren más, bueno, me lo hacen saber y hacemos una segunda parte Vamos a contar un poquitito de él, si les parece Bueno, Ricardo Ford se llamaba en realidad Ricardo Aníbal Ford Fue nacido el 5 de noviembre de 1968 en Palermo, Buenos Aires, Argentina y falleció el 25 de noviembre del 2013 Fue cantante, actor, presentador, productor y empresario Bueno, obviamente él era uno de los herederos de la empresa Felford, sí y también creó su propia marca Ford Men para comercialización de ropa que no le fue para nada bien y posteriormente lanzó una fragancia masculina que era Ford Men by Richard Ford Al comandante hay que pronunciarlo así, si no, 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 no Y lo interesante es que si bien se lo conoce mucho por los medios él tuvo un papel muy importante en el desempeño de lo que es la empresa chocolatera esta ya que trajo a la Argentina las famosas barritas de cereales que fueron tendencia en todo el país pero en realidad Ricky en vez de seguir con el mandato familiar de ser un gran ejecutivo de la empresa chocolatera decidió dedicarse a los medios, al show y a esa cosa que a él le encantaba hacer que era ser el centro de atención de todo y si hablamos de Ricardo Ford no podemos dejar de mencionar ciertos sucesos extraños, extravagantes en los cuales él siempre se metía en algún quilombete porque a él se ve que le gustaba el quilombete aclaración personal humilde que yo quiero decir para mí Ricky Ford era una persona muy pero muy buena era un personaje el que nosotros veíamos en cámara para mí era un pobre tipo la verdad que, no sé después de que tuvo a sus hijos, que esto que lo otro se lo ve como una persona con un gran corazón nada más que hacía este personaje era un Alex Canilla pero mucho más glamoroso para mí así que vamos a recorrer algunas de las peleas las más famosas que tuvo Ricky Ford en ese programa tan berrete y tan pedorro que todavía hay gente que lo sigue viendo que se llama Showmatch era el boom en ese momento y estaba ahí míralo yo me diga, me proponga regalarle bombones para que se ponga celoso ni una cabeza, un hombre normal no hace eso no te vende a vos escuchame Ricardo eh, 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 acá estoy eh papito eh, ya está sí, se peleó con Matías Ale antes de su viaje cósmico y de su... ¿qué había tenido este muchacho? un delirio místico sí se peleó con Ricardo Ford y acá tenemos yo creo que esta pelea se define como dos bandos sí, tenemos el... nada, el glamour eh, el glamour porque vos fijate como habla el Ricardo y después tenemos por el otro lado al pueblo así, eh, eh, eh eh, eh, acá estoy eh papito ¿sabés? lo único que quiero es que pares de faltar el respeto a mi mujer y a mí nada más vos ayer te diste vuelta te diste vuelta a las bailarinas y dijiste ¿cómo está esta Chocoloca? hermoso, hermoso el apodo Chocoloca a mí me encantó pero un poquito el que me amenazó para tener problemas el que me amenazaste fuiste vos que me vas a ganar trompás lo tengo, lo tengo el tec ah, eh, y eh, yo creo que esto termina a las piñas feo vamos a ver dejó de ser un juego ahora vos ahora vos ahora vos disculpa por insultos de mixte me llamé Chocoloca para, para, para ¿por qué le tiene que pedir disculpa? para que no entendí ahora vos disculpa por insultos de mixte me llamé Chocoloca muchas veces a Ricardo había que subtitularlo ahora vos disculpa por insultos de mixte me llamé Chocoloca disculpa por insultos de mixte me llamé Chocoloca yo entendí eso ahora vos queda claro al final parecía que se iban a ir a las piñas y se terminaban pidiendo perdón los dos ¿qué pasó? ¿eh? yo quería sangre bueno y después de esos momentos tensos en los que uno pensábamos que podía llegar a mayores te la remataba con este tema que fue el ícono de Ricky Ford y vos le decís bueno Ricky te haces tanto el malo con Matías Salé que vamos es lo mismo que hacerse el malo conmigo yo con Ricky nunca me hubiese hecho el malo porque nada con la mano que tenía me ponía una y yo no la contaba digo buscate una presa más grande y sí se lo buscó a Flavio Mendoza los cojones de Flavio igual hay que decirlo y se ve que lo tenía muy suelto porque cuando se levantó se ve que se estaba abrochando la bragueta ¿qué pasaba abajo de ese escritorio? ¿qué pasaba abajo de ese escritorio? las operaciones las operaciones las tuchas que hacés las operaciones pero por qué si sos tan hombre ¿por qué no venís conmigo y te enfrentás conmigo? no me escupas cuando me hablas cuando me hablas cuando me hablas andá sentate me siento tan escupida vos en la cara andá sentate andá sentate pero entonces Flavio vamos a hacer la devolución vamos a hacer la devolución dale por ahí bueno andá sentar dale no 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 pero no pero no pero espere pare, pare, pare no, no pero no si sos tan hombre está hombre para, para, para sacalo no, para, para, para ya está no, no, para no o sea está bien no he boludo Ricky Ford no se fue la mano con Matías Salé y fue por Flavio Mendoza igual viste esas peleas típicas que vos sabés que te van a separar porque está todo al lado pero este momento divino nadie me lo saca y después si tenemos que hablar de batallas no podemos dejar de lado la pelea que tuvo con la señora diputada ahora Amalia Granata en su momento farandulera de Amalia obviamente no nos olvidemos de donde viene esta chica este nada iba ahí y se hacía cortar la tanguita por Tinelli y todas esas cosas que hacían todos que está perfecto porque es Tinelli si parece que acá es impune el muchacho este bueno se agarró con Ricky Ford y acá tengo que por más que me duela por más que tengo que decirlo le pego una buena cerrada de boca a Ricky van a escuchar la nueva Amalia Granata traten de bajarle un poquitito el volumen al dispositivo que estén usando para ver este video porque la verdad que es un tono que molesta un poquitito pero vale la pena si la gran cerrada de Amalia a Ford esa me encantó sos tan maleducada tan maleducada y vos sos tan poco hombre sos tan poco hombre prefiero ser poco hombre yo prefiero ser una maleducada pero tener unos ovarios de este tamaño cosa que a vos te falta prefiero ser poco hombre pero no es una falta de educación que tenés vos tenés tan poco huevo por lo menos me tuve que acostar con un tipo como vos te acostaste para estar donde estás ahora y la pasé re bien tenés bronca porque te ves encantado que Robbie William te la ponga hermoso hermoso no podemos decir nada esto fue en el momento justo en la manera justa fue hermoso fue divino después tenemos otros momentos más amenos más lindos más divertidos de Ricky Ford que es como cuando el gran magnate de los paraguitas viajó en colectivo luego de tanto tiempo míralo estamos viendo a Ricardo Fort de Marbe Plata que está yendo a tomar un colectivo ¿cómo dice? ¿cómo le va señor? estamos en vivo para Infama ¿cómo le va? ¿bien? disculpe la policía a todos quiero cumplirle el sueño a Ricardo Fort puede tomarse ¿hace cuánto? ¿hace cuánto? ¿hace cuántos años que no tomo un colectivo? ¿alguna vez te tomaste un colectivo? ¿cuánto vale el colectivo? ¿cuánto vale el colectivo? ¿coder a chicos o al colegio colectivo? ¿cuánto vale el colectivo? ¿cuánto aquí señor? 2.30 ¿cuánto? 2.30 2.30 sacado un colectivo ¿verdad que me quiero sentar? y este que anda sin plata los van a echar saca las tarjetas para pagar Ricardo ¿qué recuerdo boluda? ¿qué recuerdo por Dios? ¡pagá! bueno cabe destacar que me lo vi hasta el último momento de este video y nunca pagó el boleto de Ricky más vale ¿qué va a sacar? la sube va a tener monedas 2.30 salía el boleto en ese momento mamá o sea Ricky se nos llevó la inflación se nos llevó todo 2.30 el boleto quiere salir ella también así que bueno ahí está sale y dejá ese ruido carajo dejá ese ruido carajo que estoy grabando y bueno para el último momento el último momento estrella de Ricky Ford obviamente el meme más grande el meme más lindo el meme más hermoso el que nadie puede decir que no se ha reído una vez yo no lo puedo mirar y no reírme y lo he visto 100 millones de veces pero siento que nos debemos despedir con el gran momento en el que mamá corta toda la loss y me encantan los subtítulos porque en realidad vos lo tenés que interpretar con los subtítulos no hay otra vamos a ver ese gran momento de Ricky Ford y su madre mostó mamá sacá la nueva de ahí carajo no estoy con el pan nada más acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y después quedé identificada loca ah bueno no le importa el nariz que puede no te puedo quedar sacé el pan Ricardo mamá cortaste toda la luz tocaste algo que toqué ahí eso eso tienen que arreglarlo porque no puede ser con la mano sacá el sacá el su mano es hermoso es hermoso Ricky Ford en todas sus maneras perdón de nuevo por no haberte valorado como debías nada te llevaré siempre en mi corazón acá somos fan de Ricky Ford si sos fan de Ricky Ford hacémelo saber con un pulgar arriba en este video suscríbete al canal si no estás suscrito y de nuevo si quieren más videos de este personaje me lo hacen saber cabe destacar que este video lo estoy haciendo porque gustó a las tres personas que ven mis videos les gustó el que hice de Fabian Show así que bueno hice este de Ricky Ford y si querés que haga de algún otro famoso famosa que nada estamos contando historias de gente que ha fallecido de gente que está muerta de historias de ultratumba de nuestra farándula házmelo saber dejame en el comentario de quien querés que hable en el próximo video una cosita que quiero aclarar también no corte con con las cosas de Netflix y todo eso lo que pasa que no hay nada que me interese es toda una porquería lo que hay en Netflix hoy en día así que por eso no estoy hablando de Netflix ahora si la perra sigue llorando antes de que me cae el video de todas maneras les voy a decir muchas gracias por haber visto el video si llegaron hasta acá se merecen un gran abrazo anti-covid de mi parte y nos vemos en el próximo video como siempre dale no te cuesta nada y es gratis like suscribirse comentar compartirlo nada eso si los saluda correde ¡Miami! ¡Miami! ¡Gracias, pa! ¡Miami! ¡Miami!